¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya! ¡Por el poder! Hola amigos, hoy vamos a platicar acerca de uno de los guerreros heroicos más queridos, el ariete humano, Raman. Nuestro guerrero heroico aparece por primera vez en este minicómic que se llama He-Man Meets Raman. En las páginas de este minicómic vamos a conocer a Raman, un guerrero no muy listo y desconfiado por cosas que le sucedieron en el pasado. Esto va a causar que no confíe en He-Man y se va a enfrentar a él. A causa de esta batalla que tiene con He-Man, Raman confundido se va a unir a Skeletor para poder atacar al castillo Greyskull. Skeletor lo va a hacer usar sus habilidades para que así pueda tirar la puerta de mandíbula, cosa que no va a poder debido a la magia que protege el castillo Greyskull. Y Skeletor al ver que no puede hacerlo, usa su magia para que él se siga azotando contra la puerta de mandíbula. Y claro que He-Man va a derrotar a Skeletor y liberar el hechizo a Raman. Así es como en los minicómics va a surgir esta amistad y esta lealtad hacia He-Man. Al llegar a la era de Filmation, Raman va a conservar su esencia y se va a convertir en un guerrero muy chaparrito, no muy listo y que tiene piernas de resorte. Y lo van a convertir en uno de los guerreros heroicos más poderosos a la hora de pelear contra los guerreros malvados de Skeletor. Un dato curioso sobre Raman de Filmation es que a pesar de ser muy poco inteligente, él es el único que se dio cuenta de que el príncipe Adam y He-Man nunca estuvieron en el mismo lugar. Hay un episodio de la segunda temporada de la serie de Filmation que se llama Not So Blind, les recomiendo mucho que vean, en donde la mayoría de los guerreros heroicos van a quedarse ciegos, incluido He-Man. Raman va a conocer a un niño ciego con el que va a empatizar muchísimo. Y va a tener uno de los mejores diálogos donde Raman le dice al niño ciego que lo comprende porque a él también lo tratan diferente, ya que todos piensan que es estúpido, pero únicamente es lento para aprender las cosas. Y Raman y el niño ciego son los que van a salvar a He-Man y a los amos del universo. Más adelante en algunos otros medios como en los cómics de UK, Raman va a conservar toda su esencia que le pusieron en los minicómics originales de Mattel, además de que va a tener el poder de las piernas de resorte que lo convierten en el ariete humano. Además de que en estos cómics va a tener una amistad muy grande con Stratos. Al llegar la era 2000X nos van a mostrar a Raman como uno de los guerreros más grandes y más fuertes de todos los guerreros heroicos. Aquí también se va a caracterizar por no ser muy listo y además por tenerle miedo a la obscuridad, cosa que vamos a ver en algunos episodios y van a causar ciertos problemas. Algo muy curioso es que por primera vez vamos a ver a Raman sin casco y vamos a ver que tiene una placa de metal que es lo que le ayuda a usar sus habilidades de ariete humano y poder lanzarse en contra de sus enemigos. Al llegar la era de Masters of the Universe 2000X se combinan todos los orígenes, pero en esta ocasión van a añadir un nombre real para Raman y este nombre es Krass. Los Four Horsemen también nos van a explicar que la armadura que usa Raman para obtener sus poderes es una armadura mágica que tenía su familia, que él usó cuando su aldea fue atacada. Y es por esta armadura que tenemos al ariete humano. Y en la última serie de Netflix de CGI nos dieron una nueva reinterpretación de Raman, donde es una adolescente que tiene también los poderes de ariete humano, gracias a ese casco. Solo que después de la cancelación ya no vamos a saber más el contexto de este personaje, porque su padre era nuestro Raman. Bueno amigos, pues este es un paso por todas las eras en donde hemos visto a nuestro querido Raman esperemos que en la próxima serie de Netflix Revolutions le den un poco más de importancia ya que en la otra solamente tuvo un cameo y que sigan desarrollando a este literalmente gran personaje. Y no se olviden de seguirme y comentar cuál es su personaje favorito, qué es lo que más les gusta de Masters of the Universe o si quieren conocer algún otro personaje. Así que nos vemos la próxima.